Noches de amantes perdidos Noches de viejas memorias De amores solos y olvido En cada amante una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en mi almohada Ya no tengo de tu aliento El calor que acostumbraba Mi corazón ya desecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti, más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noches de noches pasadas Cuando tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Te juro lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existe ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Habrá una ley sobre amores Porque soy un condenado Te juro lo sabía Más de ti no queda nada Que cuba una ley sobre amores Que arregulada Puede ser un condenado Que cuba una ley sobre amores QueIo lo sabía Que cuba una ley sobre amores Cuenta tuena Gracias por ver el video.